Tráfico ZMG y Mazda Guadalajara revive el... Soy Sol Presentan el reporte vial Este es el reporte de tráfico al momento. Un choque se registra en López Mateos a la altura del túnel de Santa Anita con dirección al sur. Esto afecta la circulación desde las fuentes en ambos sentidos. Más adelante, Camioneta pierde una llanta en el túnel de la Minerva, lo que ocasiona carga vehicular intensa desde Plaza del Sol hasta Manuel Acuña con rumbo a Glorieta Colón. Otro accidente sucedió en el nodo vial de carretera a Chapala y Periférico, ocasionando tráfico hasta el punto desde Vista Hermosa rumbo al oriente y desde el 15 rumbo al norte. De igual manera, en carretera a Nogales, un percance complica la vialidad desde la venta del astillero hasta Rancho Contento en ambos sentidos. En condiciones similares, la avenida Patria de Vallarta a Acueducto como ruta alterna puedes utilizar Juan Palomariarias o Naciones Unidas. La temperatura en nuestra ciudad es de 26 grados con cielo mayormente nublado. Si sales a carretera, revisa los niveles de tu auto, reportó José Pablo Quiñones. Mazda Guadalajara, revive el... Soy yo. Y Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.